Parlenme de chelva, pero parlez de esta gran banda de música en un municipio con prácticamente ya hay más músicas que habitantes. Y para hablar de todo ello, tenéis con nosotres al presidente del Ed Colectivo de esta banda de música. Muy buenas tardes. Norio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. De la Comarca de los Serranes, en pleno corazón de la Comarca de los Serranos. Ahí digo, os voy a hablar en castellano porque allí es habitual. Sí, exacto, los serranos somos castellanos. Que es un municipio, como os decía, con casi más habitantes, musicalmente hablando, que habitantes prácticamente en este municipio. Sí, bueno, teóricamente son 1.400 habitantes, pero en realidad de lunes a viernes, y más en invierno, no llegamos a mil, ¿sabes? Entonces ya tenemos pues eso, casi 100 músicos o más, 500 socios, o sea que prácticamente tenemos concentrados ahí la población completa. La música da vida en este municipio de Cherva, nunca mejor dicho. Exactamente. Sois un referente, ya en la Comunidad Valenciana os estáis haciendo un hueco considerable dentro de los certámenes musicalmente hablando, y eso al final también lo que da alegrías al municipio, ¿no? Exactamente, sí. Ya llevamos muchos años, llevamos muchos certámenes, siempre hemos estado por la parte de arriba, y concretamente el último ha sido de Catarroja, que fue el día 28 de octubre, en el Auditorio de Catarroja. Y una vez más, demostrasteis que Cherva está ahí, ¿no? Sí, competíamos con tres bandas, una de Toledo, luego era Paterna, y nosotros. Y ahí estuviste, dando la altura. Y estuvimos dando la talla, y pues ganamos sin ningún problema, o sea que había una diferencia. Y veis horas, ¿no? Está mal decirlo, pero eso sí. Sí, hombre, había 50 puntos de diferencia, no es medio punto, ni tres puntos, ni nada, entonces, según el jurado, ¿eh? Y a partir de ahora, ¿qué? A seguir trabajando. Ah, exactamente, a seguir trabajando. Ahora vienen las fiestas de Santa Cecilia, que es la patrona de la música, y después, el año que viene, pues ya pensaremos en algún otro certamen, o alguna otra cosa ya para trabajar. Llegar a las fiestas de Santa Cecilia, como decías, estamos a la vuelta de la esquina, ¿cómo se vive Santa Cecilia en nuestro municipio? Pues en nuestro municipio tenemos deportes, partidos de fútbol, entre el metal y la madera, tenemos concursos de parchís, escenas de sobaquillo, una cena muy típica también, que se hacía antiguamente en la época de mi padre, se hacían alubias estofadas, esto igual tú no lo conoces, las alubias estofadas es una comida que se hace por la noche, entonces aún se guarda el recuerdo aquel de hace 50 años, y todavía se hacen las alubias estofadas, luego al día siguiente se hace un pasacalli, y se recoge a los nuevos músicos que entran a la banda, y después a continuación, pues la comida de rigor, la paella de rigor, de la fiesta propiamente dicha, eso sería un fin de semana, y luego otro fin de semana, hacemos un concierto, con la conmemoración de la festividad, y en ese concierto, pues dan también unas plaquitas, la gente que cumple 10 años, 25 o 50 años, que están ya como músicos en activo en la sociedad. Muy bien, me ha gustado eso a mí de madera y metal, yo he escuchado hombres contra casados, mujeres contra hombres, pero madera y metal. Como somos músicos, es madera y metal. ¿Y la percusión? ¿Hacen de árbitro? La percusión se divide, van a un lado, según si hay más madera o más metal, se van a un lado a otro. O a lo mejor si sobra sitio se queda de árbitro. Claro, digo, árbitro se va a llevar la agua o algo. Sí, sí, la percusión se queda ahí en medio. Muy bien, y el director no hace nada, ¿no? En este caso. No, en este caso. Porque otra de las cosas que tenéis es que tenéis uno de los directores más jóvenes de la Comunidad Valenciana. Sí, sí, él es el director de Los Feos, de Buñol, y como segunda banda, pues lleva nuestra banda. ¿Y cómo ha sido ese fichaje? Pues nosotros en el certamen anterior necesitábamos que alguien de nivel alto preparara la banda para ir al certamen. Y él vino a preparar la banda. Entonces, a raíz de ahí, cogí una pequeña amistad con él y luego le propuse de venir allí. Dice, déjame que me lo piense. Y se lo pensó una semana y me dijo. Y al final me dijo que sí. Vino a para probar y lleva cinco años ya con nosotros. Porque era un certamen, así, pronto he dicho, queda como muy fácil. Pero preparar ese certamen... Preparar solo en tres o cuatro meses de faena... Constancia y... Constancia y ensayos mucho más rigurosos y mucho más seguidos que en un concierto normal del año. Que a partir de Santa Cilia, la banda de Chelva está a disposición de todos los valencianos, ¿no? Me imagino que son muchos los actos que se esperan durante el año. Lo primero que viene es las fallas. Nosotros participamos en la falla del Pilar y falla de Calabazas, que es donde yo tengo ahí un piso. Entonces, tenemos ya mucha amistad y también vamos ya más de 20 años a las dos fallas. También, o sea que también tenemos... Y luego ya me imagino que ya... Y luego pasamos a Requena, la procesión es de Semana Santa y hacemos también más de 20 años ya. Llevamos ahí con una partición, o con dos o con tres, nos partimos a distintas cofradías de allí de Requena. Y ya también llevamos más de 20 años haciendo la procesión del Viernes Santo. O sea que el frío no lo abandonáis. No, no, no. El frío allí, uno de los días más fríos que he pasado en mi vida fue allí. Fue finales de marzo o primeros de abril. Porque Requena y el Tiel hace más frío que en Chelva. Y allí ese día fue horroroso. Pero tampoco te creas mucho más, ¿eh? Si lo compramos con la de la capital, tampoco hará mucho. Bueno, pues presidente, que simplemente, pues eso, quería mostrar que usted viniera para darle la enhorabuena. Para que se valora ese trabajo que hace esta pequeña, gran banda, ¿no? Porque ya sois más que una banda de música, más de 100 músicos, todo referente a la comunidad valenciana. Para ese trabajo indiscutible que está desarrollando en los últimos años. Y sobre todo, para seguir animándonos, ¿no? Que se veáis al frente de ese buen trabajo, de ese buen hacer. Que sigáis esa línea, ¿no? A seguir, porque al final de ahí llegan los éxitos. Y sobre todo, pues que la gente pueda disfrutar de Santa Cecilia, ¿no? Que la gente se acerque a Chelva y disfrute de ese fin de semana tan interesante, el próximo fin de semana. Pues muchas gracias, ¿eh? Muy agradecido por haberme invitado para deciros algo de nuestra banda y de nuestro pueblo. Bueno, pues que ha dicho que está todo el mundo invitado, ¿no? Esto es gratis, ¿no? Todo lo de Santa Cecilia la gente puede participar. Y apuntarse a la banda incluso, ¿no? Incluso, sí, sí. Y mejor, ¿no? Para dar clases y todo, puede venir allí. Y después participar también, con la banda. Claro que sí. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.